¡Hola a todo el mundo! Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo como podéis ver es mi primer pedido a una página web que se llama Madame Madeleine que es de pestañas, ¿vale? pestañas postizas bueno, debo deciros que yo antes compraba siempre y sigo comprando la marca Ardell que para mi son las mejores, ¿vale? pero la compraba en la página web Beauty Joint el caso es que sí que había gran variedad tanto Ardell como otra Cherry Blossom, si no voy mal y que son más baratitas que también me gustaban pero había hay veces que no habían en stock entonces me dio por mirar un día alguien la recomendó por estos lares y me dio por mirar un día y más o menos estaban igual de precio que en la otra página pero incluso un poquito más barato entonces decidí hacer un pedido a ver qué tal y bueno probar también otras pestañas que quería e incluso creo que he encontrado en la misma página creo que de la marca de de la página digamos tienen su propia marca de pestañas y creo que son clones de las de Ardell de algunas, ¿vale? y yo las he comprado entonces son más baratas que las de Ardell y bueno ahora iremos a compararlo, ¿vale? otra cosa que os quiero decir es que cuanto más paquetes compréis más barata os sale la unidad también está bastante bien y bueno vamos a empezar con el pedido te viene la tarjetita de la página ¿veis? Madame Madeleine con un descuento y bueno te vienen unas tarjetitas más bueno principalmente hice este pedido porque necesitaba reponer las pestañas individuales que siempre utilizo de Ardell para novias e invitadas ¿vale? entonces en la página de Beauty Joint antes compraba este pack de 112 del tamaño medio ¿vale? que como veis está bastante bien y no sé si costaba unos entre unos 6 y 9 dólares ¿vale? y creo que este mismo precio se mantiene en tanto una página web como en la otra ¿vale? y tuve que pedir porque lo necesitaba me van súper bien las utilizo desde la parte exterior hasta casi el lagrimal que ahí ya pongo las cortitas las short y estas son las medias como os he dicho medium como os iba diciendo también compré dos paquetitos de las short que estas sí que ya vienen en tamaño pequeñito ¿vale? que estas son las que pongo en el lagrimal para que haga efecto rasgado de más pequeñito a más largo como nuestra propia pestaña y quedan muy naturales y muy bonitas y luego están las que pedí que creo que son clones de las de Arder la marca se llama Model Rock y dólares no sabría decir unos 2 dólares y pico ¿vale? el modelo es 318 igualito el número que las 318 de las Dardel que son mitades y como veis son mitades y están son van muy bien por si no quieres usar las individuales y solamente acentuar la parte externa del del ojo entonces es un poquito más práctico yo os pongo una imagen al lado para que veáis si son iguales o no y luego ya compré tres más diferentes porque quería probar entonces pueden ser parecidas a las de mi Wispies que son archiconocidas pero sí que son un poquito más diferentes os voy a enseñar la de W Style 4 o sea puede ser que perfectamente pueden ser las siglas de mi Wispies de la Sardel y es el estilo 4 son mucho más pequeñitas del lágrima van creciendo y lo que me gusta que son de la parte de las puntitas como muy sueltas que lo que hace que quede mucho más natural todavía aunque lo veáis así como muy esparcido que parezca que va a ser súper artificial para nada queda cuanto más despeluchado mejor si es o sea me refiero si es una pestaña postiza y cuanto más recta y perfecta sea más artificial va a quedar entonces cuanto más despeluchado yo lo digo así quede va a quedar mucho más natural vale esta la podemos comparar que no sería el caso si que había otra que se parecía yo creo que idéntica a la de mi Wispies pero podemos compararla con la 120 estas son más un poquito más despeluchadas y son un poco más exageradas de de la parte externa pero más o menos están ahí vale yo os aconsejo que vayáis a la página web y miréis y veréis que es que son muy parecidas por lo deciros que son clones sobre todo las 318 el siguiente que cogí es el DW style 6 vale que las quería probar estas son un poquito más cortas tampoco llega a ser a mitad pero pero por ahí andan ves que de las puntas están más despeluchadas es que me gusta me encanta porque es que queda tan natural un día tengo que hacer un maquillaje con alguna de estas pestañas para que lo veáis y la última es la 43S vale esta como podéis ver siempre hay que elegir más corta del lagrimal y más larga del exterior para que os haga la forma de ojo rasgado vale y quede mucho más bonito porque si lo hacéis todo del mismo corte queda artificial esta también la podemos comparar un poquito bueno no se parece mucho pero estas quizás son más largas y más separadas estas más juntitas pero son muy muy bonitas las dos y por último quise comprar el pegamento este dúo vale que viene con el palito o sea como con el aplicador que para mí es mucho más fácil que el típico tubo que puedes desparramar el producto yo siempre lo pongo en la paleta y de ahí cojo con un bastoncillo y lo pongo en la pestaña pero quise comprar este porque me parece más útil que simplemente coges el aplicador la aplicas en la pestaña esperas unos segundos que esté más sequito el pegamento y ya lo aplicas me parece mucho más limpio y más práctico la verdad y encima tiene vitamina A, C y E así que súper bien y bueno este fue mi pedido a Madame Madeleine a partir de ahora voy a comprarlas allí porque hay infinidad de marcas también quería probarlas de la marca Kiss si no recuerdo mal que son diferentes son como estas individuales pero en vez de venir un manojito te vienen tres de tres en tres entonces es más rápido todavía para aplicarlo y las quería probar pero estaban completamente agotadas así que ya en otro pedido lo haré y a partir de ahora voy a comprarlas no me hizo falta ni hacer un perfil en la página web otra cosa que os voy a decir que como sabéis yo soy de Mallorca y perdidos de fuera del extranjero mínimo son 15 días y yo creo que pasada la semana ya lo tenía en casa cosa que flipé vale y bueno esto es todo espero que os haya gustado si os ha gustado el vídeo deditos arriba compartir si queréis y si queréis dejarme algún comentario por aquí abajo pues me lo dejáis un beso y adiós